11 y 40 minutos del día de hoy 11 de julio 2022 JJ en el río Calle Bralejo al fondo de la montaña mágica de Siloé con amenaza de lluvia y alimentando a los dos ejemplares del museo popular de Siloé la mona y el toro Siloé un saludo para el museo del estallido social allá en Chile